Más razones para comprar en San Juan con el Shopping Tour. Comprar en San Juan tiene premio. Y estamos en Canela Moda, en Avenida de la Rambla, número... ...cuárencitos. Cuéntanos qué productos encontramos aquí en Canela Moda. Bueno, pues aquí lo que más disponemos es ropa de señora y de chica joven. Principalmente para ellas. Para ellas. Accesorios, complementos, también veo alguno por ahí. Sí, todo tipo de complementos, collares, pendientes, bolsos, de todo. ¿Cómo valoráis vosotros esta campaña del Ayuntamiento del Shopping Tour? ¿Qué valoración hacéis? Bueno, pues nosotros estamos encantados. Todo lo que sea atraer a más gente a los comercios de San Juan, en este caso, pues genial para nosotros. Y aquí les esperamos a todos. Pues gracias y nos despedimos desde aquí, desde Canela Moda, también dentro del Shopping Tour... ...del Ayuntamiento de San Juan de la Can, aquí en la Avenida de la Rambla. Shopping Tour, más razones para comprar en San Juan. Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de San Juan de la Can. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!